Bueno, el gobierno le hizo conejo al pronunciamiento popular del 2 de octubre del año pasado y ahora le quiere hacer conejo a un fallo de la corte que está defendiendo el principio de separación de poderes, además apelando a argumentos prácticamente infantiles cuando fue el propio gobierno el que ternó al magistrado que ahora están cuestionando y uno se preguntaría, ¿será que el gobierno también diría que el magistrado no tuvo tiempo para estudiar el caso si hubiera fallado a favor de los intereses del gobierno? Que no vengan a burlarse del pueblo colombiano. Vuelvo con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, precisamente escuchábamos estas declaraciones que ha entregado el senador Iván Duque, quien fue precisamente el legislador que demandó ante la corte constitucional precisamente la constitucionalidad de ese acto legislativo que le dio vida al fast track. Hace un mes él celebraba este fallo, hoy critica que el gobierno ejecute esta acción de nulidad. ¿Qué puede decir el gobierno frente a estas críticas que acabamos de escuchar del senador Iván Duque, según las cuales lo que busca el gobierno en ese momento es palabras sexuales, hacerle conejo a un fallo constitucional? Yo tengo un profundo respeto y además me siento amigo del senador Iván Duque, pero discrepo radicalmente de su apreciación. La prueba de que no le estamos haciendo conejo al fallo de la corte es que las últimas discusiones que se han dado en el Congreso en el marco de estas iniciativas que desarrollan el acuerdo de paz se han dado en las condiciones que lo planteó el fallo en la sentencia C-322 del año 2017. Eso lo que indica es que estamos respetando y acatando el fallo de la corte. Una cosa distinta es que estemos apelando a una figura que está en nuestro ordenamiento jurídico. Nosotros no nos estamos inventando la figura de la nulidad. La nulidad está prevista en nuestro ordenamiento jurídico y simple y llanamente estamos haciendo uso de ella. La democracia también en gran medida son reglas de procedimiento, reglas de procedimiento frente a los fallos judiciales, reglas de procedimiento frente a las decisiones administrativas. Y es el propio ordenamiento jurídico el que permite que quienes hayan participado en las instancias en las que pueden participar los ciudadanos y las entidades interesadas en el proceso de control de constitucionalidad, esas personas están legitimadas para solicitar la nulidad de un fallo o de una sentencia. Y por eso la Agencia de Defensa Jurídica del Estado lo ha hecho. No tengo la certeza, pero alguien me decía hoy que también la Comisión Colombiana de Juristas presentó una solicitud similar de nulidad y lo ha hecho simplemente porque está en su derecho de hacerlo, porque esa es una figura que está en el ordenamiento jurídico. Nosotros lo que sí reivindicamos es que hemos respetado y acatado el fallo de la Corte y que respetaremos y acataremos la decisión que produzca la Corte sobre esta solicitud de nulidad, independientemente del contenido de la misma. Si nos favorece, maravilloso. Si no nos favorece, igualmente la respetaremos y la acataremos. Señor Ministro, para finalizar, el gobierno en esta solicitud de fallo ha cuestionado la conducta de este magistrado, de Carlos Bernal, precisamente un magistrado o un candidato a magistrado que eternó al gobierno colombiano. ¿No es esa una contradicción, señor Ministro? Y se lo pregunto en el contexto de los argumentos que usted me entregaba en la primera pregunta. Ustedes aseguraban que lo que hizo este magistrado fue violar el debido proceso. ¿No es una contradicción que en este momento ustedes hagan este planteamiento precisamente contra este magistrado? Nosotros tenemos un profundo respeto por el magistrado Carlos Bernal y el señor presidente de la República lo incluyó en la terna en consideración a sus calidades jurídicas. Es un hombre que tiene una formación muy importante en materia de derecho constitucional, es un académico. Pero los seres humanos se pueden equivocar y justamente para eso existen estos recursos, para que cuando exista una equivocación de un ser humano que haga parte de una institución, pues su decisión sea susceptible de ser revisada. Fíjese usted el caso de la doctora Cristina Pardo, que también es magistrada y se había posesionado igual que el doctor Bernal el día anterior. Ella se declaró impedida y se declaró impedida porque como funcionaria del gobierno había participado de la confección de estas normas o había seguramente expresado sus opiniones y en su fuero interno ella creyó que era su obligación presentar su impedimento y por eso no participó ni de la discusión ni de la votación. El doctor Bernal pudo haber hecho lo mismo porque había fijado posturas sobre este tema en el pasado, pero si él cree que no está impedido y eso es perfectamente comprensible y respetable y la declaración de impedimento es una declaración que depende de la convicción interna que tenga un magistrado, en el caso de ellos o un congresista cuando son temas del Congreso, de creer que hay un conflicto de intereses. Pero también el ordenamiento jurídico prevé que cuando la persona en su fuero interno no crea que pueda o deba declararse impedido, pues desde afuera, digamos, un ciudadano o una institución distinta pueda recusarlo y la recusación es solicitarle a la corporación que examine la posibilidad de un conflicto de intereses. Lo que nosotros creemos es que no tuvimos el tiempo suficiente para presentar una recusación, que no significa ningún reproche contra un magistrado, significa poner en conocimiento de la sala un posible conflicto de intereses y eso es perfectamente natural para llevar esto al caso del Congreso, cuando los congresistas estamos discutiendo un asunto y no creemos estar incursos en conflicto de intereses, pues otro congresista nos puede recusar y puede solicitarle a la corporación que examine si en ese caso un congresista está o no en un conflicto de intereses. Este no es un asunto que significa un reproche moral ni un reproche legal contra un magistrado, simplemente significa poner en conocimiento de la sala un posible conflicto de intereses de tal manera que la decisión de un juez tenga un entorno de imparcialidad sobre el cual no exista asomo de duda. Esos son los argumentos que no significan ni una falta de respeto ni un reproche a un magistrado al que respetamos y al que consideramos un gran jurista, pero que como cualquier ser humano puede tener una equivocación o puede tener una interpretación distinta a la que tiene el gobierno. Digamos que aquí no nos estamos inventando ninguna figura, estamos haciendo uso de una que existe en el ordenamiento jurídico. Equivocación o interpretación distinta. Ministro del Interior, Guillermo Rivera, muchas gracias. Como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes. Integramos en este momento en Cartagena, Colombia, Jaime Arrula, reconocido jurista colombiano, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión. Estamos consultando diferentes ángulos sobre precisamente la decisión que ha tomado el gobierno nacional de hacer una solicitud de nulidad frente a ese fallo que generó tanta condición hace un mes y que limitó el fast track en Colombia. Jefferson, un cordial saludo a todos los oyentes de este programa. Es un recurso que el gobierno está interponiendo. Es difícil porque es que, mire, la decisión anterior fue de la sala plena de la Corte Constitucional y ahora ese recurso es frente a la misma sala. Ahí hay unos precedentes de la Corte desde las épocas en que estaba el doctor Carlos Gaviria que dicen que frente a este recurso, para conocerte este recurso, el hecho de que hayan fallado antes no es motivo de apartamiento. O sea que lo más seguro es que participen los mismos magistrados. Obviamente habrán hecho cálculos de que entró una magistrada nueva y que eso puede alterar las mayorías o cambiarlas. Yo aspiro a que la Corte confirme el fallo. ¿Por qué? Porque yo creo que la Corte en el fallo que se quiere anular tiene toda la razón. Mi modo de ver, ese fast track que impide que el Congreso pueda modificar el texto y que tenga que votarlo en bloque, Yo creo que eso sí constriñe la libre deliberación, el equilibrio de los poderes públicos, un principio fundamental de la democracia y opino que sí está sustituyendo la Constitución. El doctor de la calle decía que no, que porque había otros temas donde se puede hacer lo mismo, como es el presupuesto público, la estructura de la administración pública, los tratados internacionales. Pero mire que esas son las únicas excepciones y tienen mucho de sabiduría. El presupuesto para que no rompa la unidad presupuestal. ¿Qué tal el Congreso creando gastos sin que el Ejecutivo se dé cuenta? Lo mismo que la estructura de la administración pública o tratados internacionales que se negociaron con un Estado y no se pueden modificar. Pero esto es una cosa muy distinta. Esta es la implementación de todas aquellas reglamentaciones para los acuerdos de La Habana. Y es lógico que el Congreso, que es donde está representado el pueblo de Colombia, pueda discutir, deliberar, apartarse, agregar. Eso es el juego democrático. Entonces, yo no veo por qué nos asusta la deliberación en el Congreso si eso es precisamente la democracia. Ah, que es que algunos grupos políticos van a presionar, van a querer negociar. Pues ahí es donde se tiene que ver si el gobierno tiene un respaldo político o no en el Congreso. Que eso es lo que realmente debe construir sin mermeladas y sin prebendas. Simplemente por convicciones y por convicciones democráticas. Salud Hernández, hay otro punto y es lo que viene de aquí en adelante. Teniendo en cuenta la entrada de esta nueva magistrada y por supuesto el magistrado o magistrada que será elegido en las próximas semanas, quizás en la próxima legislatura ya por el Congreso de la República, ¿qué crees que va a suceder específicamente? ¿El gobierno recuperó las mayorías en la Corte Constitucional? ¿Esas mayorías que busca para que le aprueben específicamente en cada uno de esos fallos todos los temas referentes al acuerdo de paz? Pues obviamente la última magistrada que se ha incorporado es una persona que ha manifestado su respaldo absoluto a todo el proceso como se ha negociado. Con lo cual también se debería declarar siempre impedida. Según eso, el que ya se haya declarado de alguna manera, haya emitido una opinión, pues los magistrados no podrían estar. Y no digamos si alguien como la que mencionaba antes el ministro, que ha sido asesora jurídica de presidencia, pues no podría legislar sobre nada que tuviera que tocar al gobierno. Es decir, es que ese es el problema que tienen las Cortes Constitucionales, que son unas Cortes muy políticas, y muchísimos fallos son más políticos que jurídicos. Entonces, obviamente que con la última incorporación, que es una magistrada que es de la cuerda, digamos, del gobierno y de las tesis de las FARC, pues lo lógico es que gane un voto más las tesis del gobierno, eso lo sabemos, y esas les parecerán bien. Pero bueno, como digo, es normal, estas Cortes Constitucionales son Cortes muy políticas, evidentemente políticas. El origen de muchos de los magistrados son políticos. Entonces, digamos, la elección es muy política y tienen muchos peajes. Entonces, bueno, pues lo normal es que el gobierno recupere otra vez la mayoría en la Corte Constitucional hasta que elijan el siguiente magistrado, que no sabemos cuándo será. Porque otro de los problemas que hay en Colombia es que hay veces que una vacante puede estar más de un año. Vacante porque no se ponen de acuerdo ni siquiera los que tienen que ternar a los candidatos. Entonces, como digo, hay tantas presiones, tantos ruidos alrededor de la Corte Constitucional que eso es lo que hace que se desprestigie, desgraciadamente. Y yo sí creo que lo bueno que hizo de esta sentencia es que algo tan vital para el futuro del país, como es un proceso de paz que negociaron a la sombra casi todo el tiempo, luego se dio a conocer, pero que tiene un desarrollo muy complejo, como se ha visto, hay negociaciones que no estaban como habían vendido al público, sino que tenían una letra de menuda, que puede generar unos conflictos muy graves de cara al futuro, pues lo lógico es que se debatan. Si es bueno que se debatan, porque finalmente son unas personas, los congresistas que representan a 44 millones de colombianos y a las FARC son 7.000, 10.000, como mucho. Entonces, lo lógico es que todo lo que se acuerde con esos 10.000, pues se debata como conviene. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Estamos hoy en este importante análisis de la noticia más importante este viernes en Colombia y es la que tiene que ver con la decisión, esa respuesta jurídica que ha dado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos frente a ese fallo que limitó el Fast Track, un fallo de la Corte Constitucional que fue emitido hace cerca de un mes. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con la noche.